¡Oh! 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 ¡Salo con diez! ¡Es un prometido más! ¡Ada un coño del poder! ¡Aboricón la cantora! ¡Oh! 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 ¡Salón, polé! ¡Es un golpe y nos daré! ¡Hacamos de poder, hagamos de poder a la calle! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Salón, polé! ¡Es un golpe y nos daré! ¡Gracias!